Vamos con una canción que se llama Piedras, Palos y Superstición Es la primera canción que grabamos Galavera La grabamos con Paco Morillas, que está por ahí Si veis un tipo que no ha envejecido, nunca ha citado de los Ramones Pues ese es, nos grabó la primera canción de Galavera Y fue esta, Piedras, Palos y Superstición No derramamos la sal, ni rompimos el cristal Aprendimos a rezar, por si algo salía mal Siguiendo la línea recta, con la ayuda del Señor Empiezas de la mañana antes de salir el sol Cierra ya esas tijeras, no te vayas a cortar Estamos prevenidos contra nuestro futuro Con piedras y palos y superstición Mira el cacolero, no se te vaya a cruzar Vigila el libro sagrado, nada nos puede pasar Debajo de esa escalera no nos van a encontrar En busca de la fortuna que hoy nos han vuelto a negar Vigila ese paraguas dentro de la habitación Estamos prevenidos contra los mar Los orgullos con piedras y palos y superstición Y superstición Y superstición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!